¡Muy buenas compañeros del metal! Bienvenidos a otro vídeo de Nice Galicia. Hoy os traigo un cuchillo de supervivencia. Os traigo un cuchillo de supervivencia que me han dejado para la revisión. Porque este cuchillo ya lo habéis visto en la subasta que hicimos para la Fundación Olivares, para los niños con cáncer. Su propietario, el que es su propietario ahora, pues me lo ha dejado para hacer una revisión antes de mandárselo. Y no es nada más y nada menos que este, el que estáis viendo aquí, el hispanos. Un cuchillo que es uno de los míticos de JIV. Lleva muchos años en el mercado y lleva muchos años en el repertorio de JIV, por algo será. Es un cuchillo que no deja indiferente tampoco a la gente por las formas que tiene. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hablar un poquito y vamos a meternos un poquito en lo que es el cuchillo. Como veis, la funda es de cuero, una funda cuadrada, una funda potente que va en relación al cuchillo, que es otro tanque. Aquí tenéis para una piedrita, es un cuchillo que tiene un HRC de 58, por ahí andará. Con lo que una piedrecita pequeña, una piedrecita de a pedradas megas, perdón, afilamos el cuchillo perfectamente en el campo y le conseguimos un vaciado y un afilado bastante bueno. Como veis, tiene un loop aquí para encajar el ferrocerio y el cuchillo encaja perfectamente en lo que es la funda. La funda, como veis, tiene un tali para cuchillos considerables de todos los tamaños, ya por el carácter de supervivencia que tiene el cuchillo, carácter militar, pues aquí caben ceñidores militares. Tiene una posición horizontal y tiene diferentes posiciones, por lo que puedo ver, tenéis el cordón para atarlo a la pernera porque es un cuchillo que suele, por el peso, me imagino que suele balancear bastante. Bueno, eso en cuanto a la funda, que está muy bien terminada. Las fundas de la cuchillería española normalmente están muy bien terminadas. Es raro que encontremos unas fundas que no estén bien hechas. Hoy lo que podemos encontrar es un fallo de fabricación, que eso le pasa a cualquiera, a las mejores empresas le pasa. Aquí tenéis el cuchillo. Como veis, es un cuchillo que no deja indiferente a nadie, tiene una forma muy peculiar. Las medidas y el peso os los estoy dejando aquí ahora. Vamos a hablar un poquito sobre la ergonomía del cuchillo, el cabo. Es un cabo muy cómodo, es un cabo que JIV ya lo tiene, esta ergonomía la tienen otros cuchillos y a mí en la mano me sienta muy muy bien. Es un cuchillo muy muy cómodo y seguramente para tragar bajos prolongados es un cuchillo que va muy bien. Tiene una curvatura aquí y más en la zona de los dedos que lo que hace es que nos facilita que la mano encaje bien y no se nos vaya para un lado ni para otro. Junto con el cordón fiador, aquí es muy cortito, pero bueno, yo lo pondría más grande. Me imagino que estos agujeros que hay aquí son para posicionar el cordón fiador de diferentes maneras, seguramente. Y la verdad es que en cuanto al agarre y el peligro de que se nos vaya para algún lado está muy 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 bien logrado. Y ya veis, una guarda generosa para un cuchillo de supervivencia porque sin una situación de supervivencia donde no tenemos ayuda ni nada, un corte en la mano puede ser muy peligroso y este tipo de cosas la verdad es que está muy muy bien. ¿Qué problema le veo a este tipo de ergonomía? Que quizás al machetear o hacer trabajos en los que tengamos que girar el cuchillo igual nos resbala un poquito, ¿no? Pero bueno, sería cuestión de hacer un poquito más de fuerza o de tener un poquito más de cuidado. Como veis tiene una hoja un poquito extraña. Por lo que sé y creo, la hoja es así porque este cuchillo podría servir para escarbar también agujeros. El vaciao es un vaciao cóncavo. Un vaciao que bajo mi manera de ver para un cuchillo de supervivencia lo debilita un poco. Mucha gente dice que a la hora de partir el tronco, claro, la zona esta de la mesa pues es la que abre al final lo que es el cuchillo y esta queda libre. Pero claro, al entrar los golpes iniciales se los va a llevar lo que es el vaciao y el filo. Esto no va a hacer nada en los primeros golpes. Entonces como encontremos un nudo o una madera muy fuerte o muy dura pues corremos el peligro de que con este tipo de vaciao pues doblarlo o incluso romperlo. Ya os lo digo, el grosor está muy bien. El balance. El balance aquí como veis tiene dos dactileras. Una aquí abajo y esta aquí arriba. Incluso lo podemos coger así más cerca para que el filo nos quede más cerca de la mano para hacer trabajos finos. Así el balance está muy bien porque si veis el peso del cuchillo se va para atrás. Y esto nos permite hacer trabajos más finos de una manera muchísimo más fácil y sin cansarnos tanto. Tiene otro agarre aquí. Pon esta cola de pez y yo junto con un cordón fiador en condiciones un poquito más largo pues lo cogería por aquí. Esto nos permite con el peso que tiene el cuchillo hacer macheteos muy 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 importantes. ¿Qué tiene? Que el vaciao cóncavo el primer golpe si la madera no es muy dura y el vaciao aguanta bien pues esto va a comer madera como si fuera una termita. Eso en ese sentido. Lo que pasa es que sigo viendo que los vaciados quizás cóncavos sean un poquito más débiles. En cuanto a la funda. La estoy mirando y es una funda que por la ergonomía o perdón por las formas que tiene es una funda que tiene que aguantar muy bien la torsión de este lado. Incluso para hacer agujeros tiene que ser una punta muy 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 potente. Tiene otro vaciao aquí. Un contrafilo. Como podéis ver para darle más penetrabilidad a lo que es la punta. En caso de que nos tengamos que defender. Pero bueno ya veis que tiene un grosor importante. Habría que probar la penetrabilidad de lo que es la punta. Y eso es más o menos lo que es este cuchillo. Un cuchillo de supervivencia que hay gente que le guste y hay gente que no le gusta. Está diseñado para unas ciertas funciones según tengo entendido. Y a mí, a ver, al principio no me gustaba mucho pero ahora que lo tengo en la mano no es un cuchillo tan desagradable. Como veis aquí tiene una hendidura. Creo que los que han diseñado esta hendidura es para darle con la maza o darle con un palo que tampoco se vaya... De hecho es mucho más cómodo. Tiende el palo a centrarse en el cuchillo y también le da más potencia. Impide que se nos escape el cuchillo. O perdón, el palo que le estamos dando la maza. La verdad es que es un cuchillo que tiene sus porqués en todas sus formas y es un cuchillo que me gusta bastante. Bueno, ya me diréis qué pensáis de este cuchillo porque ya digo, me lo dejáis en los comentarios. Es un cuchillo que deja indiferente a la gente. Así que nada, nos vemos en otro vídeo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!